¡Saludos para el Cali, el Mora, el Gallo, Laura, el Chibisco y toda la gente de la raza, volver a otro con Alcompa, San Gregorio, Amigo, ¡saludos! ¿Cuántas veces pensando en que te adoro? ¿Cuántas veces pensando en que te adoro? Porque sin ti mi vida acaba Y que aumentan aquí en mi pecho los latidos Nunca esperes, mi amor, que yo te olvide Porque el amor, cuando es firme, nunca muere Yo vivir, quiero morir, y siempre amarte Y llegar, a la tumba, y siempre amarte Más que acaso, el destino nos separa Y la muerte, con sus garras, me atrapará Que esperes, mi amor, que yo te olvide Porque el amor, cuando es firme, nunca muere Quiero vivir, quiero morir, y siempre amarte Y llegar, a la tumba, y siempre amarte Esto se llama, me gustas mucho, le conocemos Cierro A todos los amigos, ahorita vamos a dedicar a toda la gente que ha hecho Son líquidos políticos, redes sociales, muchísimas gracias A todas las banderas, a todos los amigos Me gustas mucho, me gustas tanto que ni te imaginas Me gustas mucho, que soy capaz de darte mi vida Sacrificarme por un beso tuyo, sería un dolor si estás a mi lado Y presumirle a la gente que estoy enamorado Porque me gustas, porque me encantas, porque te amo Porque me gustas, porque disfruto Estar a tu lado Eres divina Con tu sonrisa, que me fascina Te ves tan linda Que no hay palabras, que te describan Sacrificarme por un beso tuyo De amor, si estás a mi lado Y presumirle a la gente que estoy enamorado Porque me gustas, porque me encantas, porque te amo Porque me gustas, porque te amo Estar a tu lado Por eso nos vamos a despedir Si todos 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 nos vamos a despedir y gracias